¡Vamos a ver otro! ¡Uy, cuidado! ¡Ahí vienen! ¿Qué? Un mono viene, caminando. ¡Vení! No, no lo agarres, eh. No lo toques. Claro, caminen hacia mí. Caminamos hacia papá, despacito. A vos no te doy nada, viejo. ¡Vení! ¿Quieres darle uno, Lucas? Toma. Toma, dale así con la mano abierta. Sí, mira como le hace mamá. ¡Ahí! ¡Dame, dáselo! ¡Dáselo, Lucas! Vas a sentir calor en la mano, Lucas. ¡Mirá! ¡Mamá! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Dámelo, yo se lo doy! ¡Ahí! ¡Vení! ¡Vení! ¡No, deje la cala! ¡Ahí viene! Esperá. Pasando la bolsa. Dale, anda, anda a los animales Dale Ahí viene, dale Lo tiro acá